¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el dicho? ¿Y qué es lo que dice el dicho? ¿Qué dice? ¿Qué dice el dicho? No te metas en ese bar, deja que corra No te metas en ese bar, deja que corra ¿Qué dice? ¿Qué dice el dicho? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el dicho? Ya no se puede parar, deja que corra Ya no se puede parar, deja que corra ¿Qué dice? Oye, pancha, oye lo que dice el dicho ¿Qué dice el dicho? ¿Qué dice? ¿Qué dice el dicho? Cuidado, amigo, porque te puede marcar Que en asuntos de mujeres tiene que saber ganar O por lo menos conformarte con perder Lo que no quiero que vayas a fracasar Déjala correr Si te pega el dicho, tú ves Déjala correr Si ella no te quiere, compadre Déjala correr Si es cabaretera, tú ves Déjala correr Que ella no te quiere otra vez Déjala correr Si es cabaretera, tú ves Si es cabaretera, tú ves Déjala correr Tú no sabes lo que tú eres Eres tremenda de cara Déjala correr Que ella no te quiere, compadre Déjala correr Si te pega el dicho otra vez Déjala correr Si es cabaretera, tú ves Déjala correr Que ella no te quiere, compadre Que ella no te quiere otra vez Déjala correr Si ella no te mira, tú ves Déjala correr Si ella no te besa, compadre Déjala correr Si es cabaretera, compadre Déjala correr Si te pega el dicho, compadre Déjala correr Déjala correr Si ella no te mira otra vez Déjala correr Si ella a ti te busca, tú ves Déjala correr